Hola que tal mis amigos, es un gran gusto saludarles este domingo 3 de enero del año 2021, en esta ocasión mexicanos les tengo un video con una información impresionante, un video, una información muy importante, porque claramente se descaran estos comunistas de cuarta, que hoy están en el poder, que hoy están acabando con México, que hoy están haciendo trizas a nuestra hermosa nación México. Y me refiero al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, me refiero a los vividores socialistas del PT, de Morena y de otros partidos satélites, que hoy están apoyando a esta imposición de la dictadura socialista en México. Y muchos dicen, no, esto no es cierto, el socialismo no puede llegar a México, estás equivocado, este gobierno es de izquierda, pero no socialista. Siento decirles mexicanos, los que están equivocados son los que dicen que no es cierto. Pero antes de continuar, te recuerdo, dale me gusta a este video, para que esta gran información llegue a más personas. Y como les estaba comentando, queridos amigos, aquí, el día de hoy, les voy a presentar un fragmento de un video, de nada más y nada menos, que uno de los personajes más nefastos, arrogantes e hipócritas de México, en la política mexicana. Y me refiero al diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, y compadre, amigazo de López Obrador, quien hoy se siente la quinta maravilla del mundo. Pero aquí lo importante está, que el día de hoy, aproximadamente hace tres, cuatro horas, Noroña hizo un video, señores, allá en Cancún, en donde se encuentra en estos momentos, Gerardo Fernández Noroña, este socialista de cuarta, y en donde claramente mexicanos, abiertamente, Noroña, confirma que el día de mañana, lunes 4 de enero, sale con rumbo, ¿a dónde creen? A Venezuela, mexicanos. Sí, estás escuchando muy bien. Noroña mañana estará llegando a Venezuela, estará en reunión con Maduro, con los Castro. Increíblemente, estos descarados ya no tienen vergüenza, Noroña ya no tiene vergüenza, ya le vale y habla abiertamente lo que hoy están haciendo, y acepta también, abiertamente, que él es presidente de la comitiva, o como se le pueda llamar, a la unión entre México y Venezuela. Esto está muy claro. El mismo Noroña acepta ser presidente de la unión del consejo entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de México. ¿Cómo es posible que los mexicanos no nos demos cuenta hacia dónde nos están llevando? ¿Cómo es posible que tú, mexicano, sigas esperanzado a las votaciones, sigas esperanzado a cambiar de gobierno, cuando claramente estos desgraciados no piensan salir del poder? Y aquí vamos a ver lo que dijo Fernández Noroña hace unas horas, allí en Cancún, aceptando que apoya la revolución bolivariana, que la revolución bolivariana de Venezuela, hoy está en apoyo con el gobierno de México. Increíble. Vamos con el video. Nosotros tenemos mucha tarea por hacer estos meses por delante. Yo voy tranquilo a Venezuela porque son los primeros días del año, está en semáforo rojo el DF. Muchas gracias a Gloria Juárez, muchas gracias por tu apoyo. Yo iba a salir hasta el, no este fin de semana, el siguiente. Ah, pues si es domingo hoy, me pierdo el día, garrón, yo estaba pensando que era sábado hoy. El siguiente fin de semana iba a Chiapas y si hace, pues puso mucho por el apoyo y por el comentario de siempre conmigo. Entonces, yo no fui a la elección en noviembre, creo que fue, de la Asamblea Nacional. Yo soy presidente del grupo de amistad de Venezuela, México-Venezuela. Yo estaba en deuda con ellos y ya desde hace rato debía haber ido. Yo voy, mañana voy para allá, el 5, pasado mañana, el martes, se instala la nueva legislatura. Tienen mayoría el movimiento que apoya la revolución bolivariana. Para mí es importante porque llego, he tenido muchos años de relación, de solidaridad con el pueblo y con la revolución, con el pueblo de Venezuela y con la revolución bolivariana. Y voy en una condición de mucha fuerza porque estoy en un buen momento. Nosotros tenemos que fortalecer la unidad, adelante el movimiento, ganar mayoría en la Cámara de Diputados. Mayoría, mayoría, ¿no? Ahorita un pendejo. Y yo soy tu patrón. Sí, claro. Quiero saber por qué vas a Venezuela. Y a tu madre, pues ve las pláticas, cabrón, si aquí lo informo. No hay nada oculto. Bueno, mexicanos, ahí lo tienen. Sin palabras. No hay nada más que decir. Ahí claramente lo acaban de escuchar. Fernández Noroña acepta, confirma, sin vergüenza el tipo, que es presidente de la asociación de consejos que hay entre unión del gobierno de Venezuela y el gobierno de López Obrador. El proyecto socialista que hay en Venezuela, que hay en Cuba, que hay en Nicaragua, que hay en Argentina. También ese mismo proyecto es para México. Y lo estamos viendo, lo estamos viviendo, mexicanos. Dos años de gobierno, lo único que ha provocado es pobreza, destrucción, violencia, saqueo a la nación, saqueo desmedido, mentira tras mentira. Son descarados estos tipos, señores. Y hoy Noroña lo confirma. El tipo mañana estará en Venezuela. Un diputado de México que le toca hacer su función en México. ¿Qué tiene que estar haciendo en Venezuela mañana? Reunido con los chavistas. Reunido con los Castro. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es lo que dijo. Y lo afirma y lo confirma en vivo en su propio video, con sus propias palabras. Nosotros apoyamos al movimiento de la revolución bolivariana en Venezuela y que también es para México. Y siguen diciendo que esto no es socialismo. Y siguen diciendo que esto no es comunismo. Y tú, mexicano, sigues sentado esperando a que lleguen las próximas votaciones para sacar a este gobierno. ¿Qué nos pasa? ¿A poco no te das cuenta, mexicano, hacia dónde nos están llevando? ¿No te estás dando cuenta todavía? ¿O quieres más pruebas de lo que ya vimos? Estos comunistas de cuarta se están asociando para darnos en la torre. Y no solo a México, a diferentes países de Latinoamérica. Y eso es muy grave. No queremos el socialismo en México. Noroña, ¿qué tiene que estar haciendo en Venezuela? Y sobre todo diciendo que apoya la revolución. Que apoya el socialismo. Que apoya a los dictadores. Que por cierto, ya tenemos uno en el poder. Bueno, ¿y ustedes qué opinan? Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, exprésate libremente. Te recuerdo, dale me gusta a este video. Para que esta información llegue a más personas. Muchas gracias, viva libertad, Dios nos bendiga. Hasta la próxima.